Hay varios métodos fáciles y convenientes para añadir dinero a tu cuenta de Majority. Primero, abre tu aplicación de Majority y toca Añadir dinero desde la pantalla de billetera. Ahora, escoge el método que prefieras para añadir tus fondos. Depósito bancario. Si tienes otra cuenta bancaria, puedes transferir dinero desde esa cuenta a tu cuenta de Majority. Solo selecciona Depósito bancario, luego Añadir banco y sigue las instrucciones para vincular tu cuenta. Si ya has agregado un banco, elige la cuenta y continúa. Selecciona un monto para añadir a tu nueva cuenta y luego transfiere. Tu dinero llegará de 3 a 5 días hábiles. ¿Tienes efectivo? Depósitalo en tu cuenta de Majority visitando una de las tiendas disponibles, como Walgreens, CVS, Family Dollar y más. Solo lleva el efectivo al cajero, ve a la aplicación de Majority, selecciona Depósito en efectivo y luego muestrales el código de barras. El efectivo se depositará instantáneamente en tu cuenta. La forma más rápida de añadir dinero es configurando el depósito directo. Para hacerlo, selecciona Añadir dinero, Depósito directo y luego obtener formulario de depósito directo. Te enviaremos por correo electrónico un formulario que debes imprimir, completar y luego enviar a tu empleador. Una vez configurado, recibirás tu salario automáticamente directamente en tu cuenta de Majority. Además, serás elegible para recibirlo hasta dos días antes. Majority también es compatible con Seye, Cash App y Vende. Dile a tus amigos que pueden pagarte a ti al instante con cualquiera de esas aplicaciones. Obtén más información sobre cómo conectar tu cuenta en la aplicación de Majority. ¿Tu amigo es miembro de Majority? Ellos también pueden usar Majority para pagarte a ti al instante y sin comisiones. Después de haber añadido fondos, te ayudaremos a rendir más tu dinero ofreciéndote cashback en compras y comisiones súper bajas en servicios internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!